Y aquí se cayó un verso, bendito verso, que al final no pude resistirme Porque es la única morena de risa tierna, mi cueva se escondió en tu pelo No había que verte tanto, no supe entonces, si era mi amiga o si era una virgen Y vi el café de tus ojos, un momentico, porque el sol se moría de celos Y no sé por qué el agua guía, se mete al océano así Como si pelear quisiera, como increíble, como alta vea, como para que el mundo supiera Que hay una princesa en mí, tiene una belleza, lisa, bonita, lisa Tengo una doble, premio del hombre, que por fortuna tenga tu trofeo en ti ¡Ay, bolerita chévere! Al final, tú callas, 20 de noviembre, por favor, cuídala Que el lucero que está bien distante, que alucra bastante, que alucra bastante Que el lucero que está bien distante, que alucra bastante, que aprecia bastante Que el lucero que está bien distante, que alucra bastante, que alucra bastante ¡Ah! Ya va, ya va, ya va, ya va, ya va Flame una pierna coqueta, pierna perfecta, corte de reina y estera antotivo Yo cato muy tranquilo en manos de un gringo, porque al cercero se enamora Ahí dice es también que la noche pidió a la aurora que fueras cuidadosa contigo Y un día que de verte tanto he escrito en carbón Allá en mi región, dijo mi guitarra Y no sé por qué el agua gira Se mete a calmar así Como si pelear quisiera Como hay de ida, como alta deja Como para que el mundo supiera Me llora la angelical Mi tida tiene un mecapo de acento y casa De que se muera Y Dios del Cielo encarga a mi reina A la Virgen del Pilar Ay, polemita chévere Al final tú callas Por favor, decile Que vuelta tu alma Por favor, decile Que vuelva tu alma Que el lucero que está bien distante Que alumbra bastante Que alumbra bastante Que el lucero que está bien distante Que alumbra bastante Que aprecia bastante Que el lucero que está bien distante Que el lucero que está bien distante